Un rescate que terminó en secuestro. 108 migrantes que viajaban a bordo de una embarcación precaria cerca de las costas libias fueron auxiliados por este barco cisterna. El capitán del navío comunicó a las autoridades maltesas que varios migrantes lo obligaron a tomar rumbo hacia Malta. El capitán dijo en varias ocasiones que no tenía el control del barco y que él y su tripulación estaban siendo forzados y amenazados por un número de migrantes para proceder hacia Malta. Cuando la embarcación se encontraba a pocas millas náuticas de Malta, varias patrullas de la Marina Militar retomaron el control. El primer ministro maltés se pronunció a través de Twitter. Durante la noche, las Fuerzas Armadas de Malta condujeron una operación sensible en altamar, abordando un barco supuestamente capturado por migrantes libios y desviado a Malta. No eludimos responsabilidades a pesar de nuestro tamaño. Ahora seguiremos todas las reglas internacionales acordadas. Los responsables no pusieron resistencia. El navío atracó en la localidad de Valeta, donde la mayor parte de los migrantes rescatados fueron trasladados a un centro de acogida. Pero al menos cuatro de ellos fueron arrestados. Las autoridades anunciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes son los responsables del que sería el primer secuestro de un barco por parte de migrantes en el Mediterráneo Central.